Se llegó el fin de semana La banda ya los espera De piña en la lavada Y cartones de bucanas Las gorras aceleradas Escuchando sus corridos Y echándose un suspiro Políteme en el peligro A tus armas portan tiro En cuatro y botos Ronda el terreno O derretirse también con cuernos Apalabrado está el gobierno Yo no presumo el poder que tengo Pero mi vicio es gastardinero Nos vamos para el tambor Allá tenemos el yace Mi que calla está pendiente También traizó en mi tarde Vuestras camisas brillantes Y que chuchas no se avance Y los pernos que no pasen Para accionar al instante Ya se ve la polvadera De las botones en la arena También quemones de llantas Y borras con sus becheras Con la hielera Con la hielera Reclas Y aguanta hasta que amanezca La banda toca corridos Alegres y protegidos En cuatro y botos Ronda el terreno O derretirse también con cuernos Apalabrado está el gobierno Yo no presumo el poder que tengo Pero mi vicio es gastardinero Pero mi vicio es gastardinero ¡Gracias!